muy buenas gente volvimos a un nuevo vídeo hoy vamos a hoy vamos a hacer coso en la premia de 2011-2012 se reunieron de a lo de machista city pero se le ganó a un rival que va a estar en la segunda división en el señor ver no sé si ahora tampoco pero bueno es el cooper vamos a desquearlo vamos a ver si lo podemos hacer 3 a 2 gol de una bola al último minuto agüero qué bueno vemos empieza el partido el city con el cooper de la última fecha justamente cuando el siguiente el girante le ganó 0 1 salta para el sitio y la va a tirar ya 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 va a tu de vaya ya aunque te echo miedo a todo que te bajar igual empieza el cooper de hacer su magia es el cooper de su última se chapuá que está en la premia del City, no, la lápida, pero no se la va a quitar y va a dar el United que hermoso, pase para el Coupede y va con Paris vaya ya, para Neguedo para el Cuncito Aguedo para el Cun uy, se lo conoció va, va, va va, va, va para Neguedo va para Cun el Cun Aguedo va va Sergio Aguedo va el Cun, va el Cun, va el Cun uy, no que boludo que hacía el Cun Aguedo va uy, Neguedo el Cun, el Cun, el Cun el Cun era un par de años después sería campeón del mundo bueno, voy a hacer el juego pero en el 2012 era respetable después de ganar la premia era después de ganar la premia al City bueno leyenda, pero ahora estamos antes y va Neguedo va Neguedo la maga, la maga, la maga la maga, la maga se tira, se tira, se tira va Neguedo pasó C levantidad que pase tan lindo pero ahora sí se le tiene tan veo más fue uno, boludo el City necesita una victoria, sí o sí o se tiene la premia City no va a tener no sé cuántos años la verdad pobrecitos acaba bastante bien el City pero va el Cun va, va, va va el Coupede Cuchi va Cuchi Silva no te hago Silva no te Silva está en el en el pechejequeo el pechejejeo vaya ya va para el Cun para Neguedo Neguedo va Neguedo va se los amagó todos está solo casi solo casi solo va Neguedo va, va, va va, va la drogón Queen el portero del Cupero da Tegua va Cerdadillo vaya ya uy no sé si esto va a ser después de que así lo vamos a hacer lo vamos a pedir la premia al City va, 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 va cártete la taja no es muy peligroso pero cualquier intento de gol tiene que ser desmantela iba el Coupede de ser el Ardillo no la logra el Coupede está en el peche se la bloquea uh se dañe que la droga iba a hacer el Ardillo para el Coupede para el Guedo el Coupede el Coupede el Coupede a ver para el Coupede para el Coupede para el Coupede para la nueva pibes para el City para el Coupede el Coupede Cooechy que dice Cooechy que nombre más Cooechy hay gente que le llames Cooechy es como es como es como que lo llaman Bessie uuuu saque la banda para el City va a apagar el ruedo la tola de Celsa ahí va de Vichelis para Silva para el Kun uuuu chocilla suena el fuego no 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 para Creech por lo menos me cae mal Creech 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 campeón del mundo que país es Creech uuuu mal mal solo cuando grite no mas miralo la banda que va a manejar va a comparin de Vichelis y da comparin y Shaya uuuu que mal pase Shaya que la debe ganó Shana Nino también la debe ganó pero de Vichelis tampoco va va el Kuperde salta penal o salta salta suena de la vida y va el Kuperde que va el Kuperde para quitarle la primera al... el... 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 el Kuperde ¡GIi! que brazo venga pa nadie se los pedacero pero justo al ángulo que hijo de puta para el viedo ahora por una nueva esperanza el City se te va a montar uh pero estos son unos pelos todo yo creo que te va a desecutar máxima pero dale va pa silba todo ella ya el Kun el viedo que lo liberó está casi solo para el viedo no estoy a Gil no Gil que hiciste Gil para el viedo el 9 salta ah no tocó el balón limpia vete uh salía que lo llevo North Teals para el viedo para el Kun que se los hago todo y va el Kun va el Kun va el Kun no bueno Cordell está bien Cordell a ver el Kunabal es muy cabeceado a ver va va para el centro va el centro que centro de mierda las pelotudos los colches urbano a Ben Seco a Lescott y a Bill el Kunabal es muy del City de estos años ganó la P bien ganó 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 otras cosas luego que le saltó a la Champions y va el Kun va el Kun codiendo solo 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 va el Kun va el Kun Silva va el Kun va el Kun va el Kun va el Kun todo un día yaya respeto hacia el yo se le hace pedir la pibia al City va la droga va para Navas Negriedo salta no que se salta Navas que la droga no la droga completamente la tocó va para el Kun va 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 el Kun salta en la mellaluna el Adia se va Negriedo se va este de Seco y la batida ya ya y va ya ya va todo ya ya le hace perder la pibia del City y se metió el partido lo han iniciado claro ese atacador de Seco va uuu que patadón Copani Wilder Zandillo la última la última ya de Seco uuu estos unos detardados bueno Alicia Pérez la pibia del City tal vez no todo son victoria no todo tiene que ser un empate nada bueno perdón voy a admitir la derrota Wilder la última esperanza va para el Kun no va la leyenda del club si no anota Pérez es una basura del Kun ahora sacó papel de baño y bueno el United se lleva la pibia y el City se va como So Good lastimo ah que pena es para es para para el So Good Ivano listo la pibia del City que vale era pena